Sí. Vene, este le va a gastar amarillo. Ahí se echaron a moesto, fondeándola hasta. Yo la fondeo. ¿Qué es eso? Bueno. Ahí perreando hasta su hija. Ahí no puede buscar pleito con el suegro, si no le pones permiso con la novia. Mira a la ardillita, se le tira una mirada. Si no crees a mi papá, yo no te voy a querer. Esas miraditas son peligrosas. Más que yo creo que... ...cuero. Ah, son técnicas. Aquí está, mire, mire, mire. Yo ya le dije. ¿Y dónde voy a agarrar, amiga, yo? Esas son técnicas militares. ¿De dónde, pues? Allá están, mirad. Pero hasta allá no hay ido. Vamos a ver qué fue. 41, comenta. De 43. Mira, mira cuando vayamos. De ahí estamos, vayamos. ¿Qué va a pagar, pendejo? Le voy a volver a echar pica pica. Ya está, mire, ¿cómo sabe que yo ha sido? Mira dónde estoy yo. Ay, amor. Una vez le eché pica pica en el buche con el bello y la camisa. Verga me echó. No, no. Vero para qué bruto. ¿Por qué? Verga me echó. Una vez andamos a buscar greción y le eché pica pica, deja madura. Mira. Aquí te puedo. ¿Qué está haciendo ahí? La beca está mucho huevo. No le eché más huevo. No, sí, faltan. No, faltan. Y ahí hay más masa. Ah, tú le vas a salir más de 100. 100. Yo le dije, no te importás. Y esta voy a agarrar vergo. Sí, pero yo le dije que le va a salir un vergo huevo. ¿Con este? 44, con el 6. 45, con el que echó su mano. 40 veces. Ajá. Ya bajé los 50. Y tenía 100 hojas, tí, hijo. Sí. ¿Cuál le van a alcanzar? Sí, más de 100. Venden tamales en toda esta comunidad. Ya se van tantas hojas. ¿Y a dónde fue a cortar hojas? Aquí, en la casa. Ya las tenía listas. Son un montón de tamales. Agarramos unos cuantos cada uno y les quedan todavía como unos 30 tamales. Aquí unos 40 tamales. Así que una barbaridad. Mira, la toña va. ¿Quién? No se fue. ¿Quién? ¿Toño? No, no. Lo bonito de todo esto, miren, amigos, es que primero, pues, yo puedo mostrarles uno de los platillos típicos de El Salvador. Realmente este platillo creo que es de origen mexicano. Desde ahí se pasó para acá. Hay una diversidad de tamales en toda Latinoamérica. En Guatemala lo hacen. No. No, vienen de México. Vienen de México. Allá hacen. Aquí también se pueden hacer hasta tamales dulces. Sí, son ricos. Con azúcar. Sí, son ricos. Ah, siempre me gustan, miren. Son ricos. Lo único que cambia quizás es ese, quizás el tamal es esto, el envuelto en hoja de plátano con harina de maíz o masa de maíz y lo que lleva adentro es diverso. Pero ese tamal dulce, miren qué rico es. ¿Cómo es que no le alcanzaba la hoja modesta y tan grande que son? Son grandes. No, es que así, a él le toca una de la esquinita. Pero para eso llevan el papel. Entonces, a lo que quiero llegar es que cada país tiene su, digamos, sus tamales típicos de cada país. Entonces, este, este que ustedes están viendo son salvadoreños. Lo que les digo, este, carne de tunco, huevo duro, frijoles enteros, frijoles molidos, frijoles molidos, pizca, frijoles enteros, ticucos. Aunque el ticuco, el real, el verdadero ticuco es de este tamaño. Y ese está hecho en Tusa, se hace en Tusa, son de este tamaño. Ese es el verdadero ticuco, el más típico de todos. Yo ya lo he comprado y lo he comido. Este poco, yo los compré en el día del maíz, aquí en Nueva Concepción, yo compré unos ticucos originales. Ese es el verdadero ticuco. ¿En Tusa? Sí. ¿En Tusa de maíz? Sí. Ven, y este es la gata, esta amarilla. Ahí se echaron a mover esto, fondeándola hasta. ¿Ya la fondeo? Ven, ven. 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 ¿Quién? ¿Qué es eso? Bueno, el duro. Ahí perreando está su hija. Perreando, ¿sabes? Por la gran puta, Tavo ya le llevó a diablo. Ya le llevó a diablo. ¿Cómo le hace? ¿De su hermana? ¿Cómo queda el gato cuando queda el gato? ¿Es la cuñada? Esa la soñada, ella. Ella la enseñaba. Ey, Tavo. Igual el gato cuando queda el gato. Cuando quiere vomitar. Ella está aprendiendo, dice. ¿Usted le está enseñando? Sí, ella le enseñó a la niña. Perreando estaba. ¿Cuánto tiene? Cuatro años. Perreando los cuatro años. Este cuando llega a los bares, ya va a ver. Ya le llevó a juda. Ay, qué se le pide ahora. Son malas, estas bichas. Son el diablo. Mamá, muere, ¿por qué esconde? Cuando anda para chino aquí, no esconde, va. 53. No, 53. Porque ya, pues, ahí me dio. Ah, sí. 53, ajá. Ya no quedó. Aquel día que le llevamos a Jayuca a pescar con nosotros, andaba regañada, va William. Sí. Andaba regañada, pero no le da pena a la cámara. No, sí, ella no, pero no me gusta que la lleves porque se descuida. En el río no me gusta. Fíjese de que por alguna razón nosotros somos bien cuidadosos. Al menos a mi hijo nunca le ha pasado nada. Mire, la madrastra nunca se va a ir. Va, que usted lo cuida. La cuida, vamos, de esto. Va. Haga ese. Va. ¿Cómo va a dejar que algo le pase? Haga ese y le pone volado y empezamos con esto. No, gracias a Dios, siempre nos cuidamos entre nosotros. Termina con eso. ¿Va? ¿Qué fue que me trajo a tu? Ah, esta hoja que ustedes miren ahí es chipilín. Para que le dé saborcito a la masa. A algunos les gusta sin chipilín, a otros con chipilín. La cosa es no abusar del chipilín porque si no, ya no le siente el sabor a tamal, sino puro chipilín. Cuatro. Cuatro. Vaya, póngale, ¿qué le voy a poner? Ahí está. Sí, dos hojitas de esas y ahí se va. Ahí está ya el amarre. Ahí está la amarreación. No, 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 es el modesto. Tranquilícese. ¿Qué? ¿Qué? Ya mejor. Solo se le acerca a William a las mujeres. La conseja anda viendo si el palito ya le alcanza para... ¿Qué? 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 A Chase y William le he puesto la iluminación a la colmera. ¿Qué? En el super están baratas, mire. En el super están bien baratas estas luces. Tiene los cuatro. Hombre, ve, compro una. Porque hay un telco. Ey, si su jardín este es el más bonito. El más bonito para ponerle un pijasal de luces. Sí, los cocos. Sí, hombre, los cocos y todo. Pero sí, eso sí necesita extensiones. Dele. Eran estos los lazos. Sí. Las luces. Sí, le quedaría chula. Papi iba a ir a ver. No marea un pez ando subido. Tenía ganas de ver. ¿Con quién? Bueno, y yo ahí. ¿Ya perdió la cuenta? 54. 56. 54. Bueno, es que de aquí para arriba hagan otra cuenta a ver. No, así no. Como no, es no 54. Y aquí van a contar. Con esos dos. Sí. Como ya. La misma cuenta. Sí. ¿Y por qué van contando? ¿Cuáles luces? Para ver cuánto sale. Para ver cuánto sale. ¿Cuáles luces? La del parque. Como le venden en toda la comunidad, dice. Como Luis dice que es más de 100. Bien que salen los 100. Sí. Creo que, será que exageramos. Voy a enfriar la cámara. Ustedes no les vean. No necesitan. Un poquito más o no. Vamos a ir de esa duda. Ya van a ver. Ya van a ver. En frente de ella. Según Modesto, usted está contado porque él la tiene amenazada. No, por amenazada. La tiene amenazada, dice que por eso. Está contado. Y dice que cuando vos estabas llorando de figolar, yo te había pegado. No, no. Estaba llorando porque estaba en pera que no podía hacer la mierda. Y él ranzando. Ay, qué caprichosa. Pero dice Modesto. A mí no me da paja, le dice. Usted amenazada, la tiene. Estaba en la regular y le decía. Así, así, así. Le dije. No sé, chaval de la siembra. Y ella de brava, después de la mierda en el bulle, le dije yo si no podés, le dije yo no estás bien estorbo. Y esto dice que con... Vamos, 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 vamos. Dice que yo te había pegado con la tranca, dice mira. Mira, mira, ya le quito el llanto y sin labio. Yo, yo vi. Yo vi cuando me pegó. Cuando Octavo le pegó con la tranca en la cabeza. Qué p***o. Vamos, gente. Y yo, íbamos pasando. Gaby le pegó. Ni me volteaba siquiera va. Y yo arriba sembrando y ella aquí abajo. Lo que pasa es que la Gaby tiene miedo. Oye, 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 pues tiene miedo, dice. Y usted tuviera miedo. Y usted tuviera miedo. Y usted tuviera miedo. Tuviera miedo. Y usted tuviera miedo. Este hombre está loco. Ya está igual que mi mami. Ay, no. Así dije a tu mamá. Así dije a mi mami. Solo con manteca de tunco sí queda rico. ¿Cómo dije a tu mamá? Mamá. Que yo amenazada. Sí. Que quizás amenazada. No, así no. Que quizás me pegaba. Que no sé qué. Bien amenazada, bata. Qué p***o. Una mujer está con uno. ¿Por qué quiere? Sí. La mujer de libertad. Y media vez una mujer se encula. Sí, mire. Yo estoy amenazado. Yo no puedo dejar a la Roxana porque me amenazó. Dígale. Haga la seña. Dígale. Oiga, Roxana. Hagamos una seña. Este pipileo dos veces está amenazado. ¿Dónde la Roxana? La Roxana me amenazaba. Maya. Yo ya me hubiera ido como de esta para la casa. Pero va que esto no te dejaba salir, William. Ah, sí. Antes sí. Ah, ¿dice que me tiró, dice? Es verdad. Siempre sí, bata. ¿Se acuerda cuando me quería meter la atarraya al servicio? Ah, pero siempre sí, bata. Ah, pero la voy a sacar. ¿Vas que no te dejaba salir? Siempre sí, mire. No me hacía caso. Pero ¿por qué le pedía permiso dos días antes? No, no me hacía caso. La tenía yo contenta. Sí. Para que pudiera dar permiso. Dice que no le dejaba pescar. Nunca me ha hecho caso. Nunca. Dice que no estoy calmado de la bicicleta, bro. Sí. Nunca me ha hecho caso. ¿O así le daba permiso? Deje de la paja. Nunca me ha hecho caso. Se subía y le pegaba atrás. No, pero es verdad, bata. Dieziete, mire. Sí. Vaya. Pero nunca me ha hecho caso. Que Galán que me hiciera caso. ¿Cuántos años juntos? Dieziete. Dieziete. Sí, porque la Erika ya tiene... Quince. Quince. Ey, usted pendejo tirando a mi amiga. Estaba, pues, usted es el pendejo ahí. Desde hace rato la está buscando, bata. Luis está celebrando el aniversario, mira. Ah, sí, Luis está celebrando el aniversario. ¿Y qué? El aniversario de nueve años. Sí, mañana. Hoy cumplimos el aniversario. Así es, ahora va. No había que estar justo y mañana cumpleaños a estar. Mañana. Es con nosotros es el fuerte tabo, vaya. ¿Te acuerdas de los fechos? Ahora en la noche el pollito. Mañana rojo. ¿Cuánto va? Ahora el pollito y en la noche. Diecinueve van. Otro día con usted, mi amor. Ya metió un usted. Ya metió un usted. Ya metió un cinco años a estar juntos. Usted no ha metido ni uno. Diecinueve. No, no metes las manos. Veinte, 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 veinte. Veintiuno. Pues tú chica, nueve años. No, radio tiene ocho dentro de nueve. Mi güera y yo también tenemos bastantes. ¿No le trabaste así? No, yo no le apuesto así. ¿Tiene trabado, hijo? Va a dejar. ¿Y por qué? Porque no me callo. No, es que él fue el que le dijo radio en el salitre. Sí, me callé mal. ¿No lo van a querer como suegro? Ya no tuve. No, no, ahí no puedes buscar pleito con el suegro. Si no, después no hay permiso con la novia. Mira a la ardillita, se le tira una mirada. Si no querés a mi papá, yo no te voy a querer. Esas miraditas son peligrosas. Yo creo que es la cosetida de William. La más apegada a William. No, la pequeña creo yo. La pequeña. La pequeña. La última. No, pero siempre la quiere. Allá cabeció la mayor cuando dieron eso. Allá saltó. Allá pegó un brinco. ¿Qué le puedo ver? Si más amores la que está cabeciendo. Bueno, y que se hicieron las bichas. Perreando. De veras, vaya a bichar las bichas. Ey, papá. Espera, espera. Dios mío. No, jugando andan. A ver qué matadas le dieron, pero ya la está sacudiendo. 21, 22, 23. No, pero ya la grabamos perreando. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿23 llevan ahí? 23. Pero ese paso no les caben en las bollas. Vamos a usar otra bolla con esa. Sí. 77. 77. Estas niñas son traviesas. Mejor de perrear. 54 ojo más 23. Toda la camisa en la mielita de estila. De estila. 3 para 80. Fíjese, William, que yo cuando nací, los primeros años de mi vida, crecí en la casa de mi abuela. Que era como esto. Y hasta el día de ahora da nostalgia entrar a una casa, ¿sí? Mira cómo es eso a la camisa, la niña. Si perrella no, ¿sí? Sí, morichito, vení. 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 ¿Cómo andas? Morichita, vení, que te intentaste. ¿Cuánto? Hoy no le va a hablar en un mes después de que le pegó. Como le pegó, no le va a hablar en un mes. Y solo así, Lice. ¿Cuánto faltaba para aquí? También salió aquí como que a planazo, la había agarrado. ¿Cuánto salió aquí afuera? Uno para 80. 80. 80 está mal. Yo voy a traer la otra olla. Voy a caber otra. Bien. Si hay café todavía. Sí, en esa olla. Eberen, voy a echarle una tortilla chucha. ¿Cómo no ven? No, no, no. Esta olla. Ay, yo voy a que la mano. Mira la cabeza. Vaya, ahorita cuente usted. ¿Cuánto? ¿Uno por 80? ¿80? ¿Vaya, yo voy a contar? Ay, esto es una bolada. Yo lo voy a llamar, le voy a decir que perreé y lo voy a llamar. ¿Cómo están perreando? Niño, bótenle eso a la niña que tiene. Anda, bótenle la nariz y eso, los ojos se van a echar. La pintura media anda. Es que eso no es estilo. Es que eso no es estilo. ¿Y qué? ¿Qué? Esos bolados se echan en los ojos, se van a choquear. Yo sabía que eso no era. Para una carastinilla. Pero si se nos echan en los ojos. ¿Una mascarilla? Una mascarilla. ¿Qué es la? ¿Cómo se llama? La mascarilla negra, eh. Ay, eso sí cuesta arrancarlo. Ah, pero le caen en los ojos para que se los acabe. ¿Qué? No, no, le caen en los ojos, se los acaba de un solo. Eso le caen en las cejas, se le queda sin cejas. No, te he troceado a tu culero. ¿Cuánto va? Ay, 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 qué? ¿Cuánto va? ¡Madre! Sí, me dio al año. ¿Qué? ¡Qué maldita! ¡Allí no sea así! Demasián. Oye. Oye, se está haciendo rebelde igual que mi hijo. Claro, no. Se está haciendo rebelde, ya, mano. ¿Por qué está triste, mijo? Si está callado ahora, modesto. Ya no le dieron el como, pues. ¿Para qué agarrar hormigas? Pues, van a pensar que esta abuela está tirando. A mí me las está tirando. Aquí, mire cómo me han mordido. No son de las que pican. Ya va a ver, se los tiró. Le vamos a esperar a los papas, pica, pica. Eso sí, de que esta tamaleada nos va a salir tarde. ¿Qué horas son? 15 a las 3. 15 a las 3. ¿Creen que en hora y media estén? Sí. Menos. No estaban muy maduras. Pica, 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 pica. Pica, pica, pica. ¿Quieren ver a la hija de esta abuela cómo perrea? Sí. En una tablet la tienen grabada. ¿Qué es que graba? ¿Cuántos van? ¿Están contando qué estamos haciendo? Un amigo. Un amigo. Ay, vaya, 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 vaya. ¡A la plaza! Me voy, ¿para dónde, mi amor?